El proyecto arqueológico Guanacaste empezó con una iniciativa francesa. La idea era desarrollar nuevas investigaciones arqueológicas en los países centroamericanos. Como ya había proyectos en Guatemala y en México, la idea era desarrollar proyectos más en el sur del Istmo. Yo acabé de terminar mi doctorado sobre el arte rupestre de El Salvador y tenía muchas ganas de conocer más de la arqueología y cómo se desarrollaba en Costa Rica. Entonces, empecé un poco a dar la propuesta, iniciar un poco los inicios del proyecto, acercándome a las instituciones aquí en Costa Rica, con el Museo Nacional y con el Museo de Oro y con las instituciones también de cooperación en Alemania. Cuando terminé mi doctorado, Martín Kuhn estaba participando ahí como miembro de la Junta, que examinaba mi doctorado. Y entonces, durante este examen, durante este protocolo, nos hemos acercado y hemos hablado de posibles proyectos futuros en Centroamérica y qué podríamos hacer. Entonces, la cosa fue que al final, bueno, se propuso y se proyectó en Costa Rica sobre la arqueología, el arte rupestre de Guanacaste, porque era una zona que se incluía todavía en Mesoamérica, es decir, como una zona que conocíamos, por mi parte, un poco mejor, porque yo ya había estudiado en Mesoamérica, en Guatemala y en El Salvador, entonces quería tener conocimientos, digamos, de la zona. Y me acerqué entonces con el Museo de Oro, con Priscila Molina Muñoz, que es la curadora del Museo de Oro. Y así nos fuimos definiendo un poco las problemáticas del proyecto, qué es lo que queríamos hacer, dónde y cómo, para, bueno, hacer la propuesta oficial y ver cómo podríamos ser recibidos y estar trabajando acá durante cuatro años y desarrollar el proyecto en estos años consecutivos, desde el 2018 hasta el 2022. En el proyecto participan varias instituciones de Francia, de Costa Rica y de Alemania. Por parte de Alemania participa la Universidad de Bonn, la Fundación Deutsche Altamérica Stiftung y nuestro aporte en este proyecto es el trabajo arqueológico, puramente arqueológico del proyecto. Quiere decir que estamos dirigiendo las excavaciones y participamos en las prospecciones previas. Además, estamos participando con nuestros conocimientos de las cerámicas en este proyecto. Por ejemplo, participamos también mucho en la elaboración de modelos tridimensionales de las rocas decoradas. El proyecto persigue varios objetivos. Un objetivo principal es la relocalización y la documentación científica de rocas con decoraciones. Aplicamos, aplicamos medios modernos de documentación como la autografía o la fotogrametría y elaboramos modelos tridimensionales. Otro proyecto principal es la documentación arqueológica, es decir, la documentación de los contextos arqueológicos alrededor de las rocas. Y tenemos un tercer objetivo de nuestro proyecto compartido. Queremos poner a disposición los resultados del objeto no solo a la comunidad científica y académica, sino que también a un público más amplio para que los visitantes de museos, por ejemplo, los proyectos de exposiciones puedan participar en los reconocimientos nuevos de nuestro proyecto. Dentro de los principales hallazgos, como el resultado de la revisión de más de 74 sitios arqueológicos dentro del proyecto arqueológico Guanacaste, podemos encontrar varias diferencias y similitudes en cuanto a los diseños de los perniveos. En algunos de los corredores intervolcánicos se pudieron encontrar distintas técnicas, por ejemplo, aquellas que se elaboraban con los surcos más profundos o también distintos diseños. En algunos se pueden encontrar más diseños antropomorfos o somorfos y en otros más diseños geométricos y abstractos, como por ejemplo, en el volcán Miravalles, en el que se encuentran líneas de círculos o concavidades que se asocian a otro tipo de íconos. También podemos encontrar una gran variedad de diferencias en cuanto a la ubicación de los sitios rupestres. Dependiendo del volcán a que hacemos referencia, se puede encontrar mayor o menor relación con puentes de agua. Por ejemplo, en el Miravalles hay una cadena de lagunas interconectadas que se asocian a este tipo de petroglifos y a los diseños que representan. Finalmente, hay restos de cerámico, fragmentos cerámicos que se pueden encontrar en los diferentes sitios que nos permitieron datar tanto en los depósitos de superficie como en las excavaciones la temporalidad que podrían contemplar estos sitios rupestres, entre las cuales contamos que posiblemente la producción rupestre inició en el 300-500 a.C. y tuvo un mayor apogeo entre el 800-500 a.C. hasta el 1550. El próximo 21 de julio inauguraremos la exhibición titulada Un pasado entre líneas, manifestaciones rupestres en la cordillera de Guanacaste, la cual brinda los resultados de la investigación del proyecto arqueológico Guanacaste, el cual se centró en el estudio de una serie de sitios con arte rupestre, es decir, diseños en roca o pintura en roca. Dentro de esta exhibición vamos a encontrar los sitios más destacados que se pudieron estudiar a lo largo de la cordillera y cuáles son las características que hacen de ellos un sitio importante. Otro de los asuntos que se toma en la exhibición es la importancia de poder conocer que estos sitios rupestres también existen en Latinoamérica y que tenemos que tener un cuidado especial con ellos para conservarlos a lo largo del tiempo. Los invitamos a que visiten la exhibición, va a estar durante un año y en los museos del Banco Central bajo la Plaza de la Cultura.